Dentro del plan de convivencia del Colegio Público San Pedro y en colaboración con los servicios sociales del Valle de Languren, se ha continuado desarrollando durante este curso 2015-2016 el proyecto socioeducativo con los alumnos y alumnas de sexto de primaria. Este proyecto socioeducativo se caracteriza por la participación activa de la figura del educador-educadora social de servicio social dentro del centro escolar en horario lectivo como dinamizador de las actividades. El objetivo de dicho proyecto es trabajar y desarrollar con el alumnado conceptos basados en la educación para la paz, la colaboración entre iguales, la cooperación grupal como metodología resolutiva, la igualdad de género, el acoso escolar, la multiculturalidad y o la resolución de conflictos entre otros. Para ello de una manera lúdica y pedagógica se capacita al alumnado con las herramientas y habilidades sociales necesarias. Además se cuenta para llevarlo a cabo con un profesional de las artes escénicas y animador sociocultural. Una parte del trabajo que se ha realizado durante todo este curso se ha visto reflejado en la creación colectiva de una obra de teatro que ha sido labor de todos los alumnos y alumnas de sexto de primaria. A continuación os dejamos con la representación que tuvo lugar en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren. Allá por el año 2016 ¿os acordáis? ¿Qué dices? ¡Conecta el aparatito! ¿Qué? ¡El audífono! Sigue, sigue por favor. Bueno, como iba diciendo antes, allá por el año 2016... Sí, sí, ¿qué recuerdos? Cuando íbamos al Colegio San Pedro y jugábamos en una cosa llamada teatro. Sí, 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 cuando los patines aún no volaban... ¿Me podrías dejar contar la historia, por favor? Sí, sí, perdona, es que aquella época me ha traído muchos recuerdos. Pero hay situaciones que nuestros nietos no conocen, como que había desigualdad entre hombres y mujeres. Sí, sí, entre mujeres y hombres. Mejor será que lo veáis. Sí, sí, vamos a la pantalla de multirrecuerdos. Esa sí, la que sí... Sí, 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 sí. Vamos a verlo a la sala, que estamos calentitas. Vamos rápido. No voy a estar rápido, por favor. Corre un poco, mujer. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Dónde está mi oficina? ¿Hay mismo algo más? Sí, por favor, los papeles. Sí, aquí los tiene, señor. Muchas gracias. Ya están todos. ¿Qué pasen? Sí, por favor. Que pasen, por favor. Pueden pasar. Ya están todos. ¿Le debo que pase el primero? Sí. Javier Rodríguez, pase, por favor. Buenos días. Buenos días. Comencemos. ¿Cómo te llamas? Javier Rodríguez. Vale. ¿Cuántos años tienes? 31. 31. ¿Y dónde has estudiado? En la universidad. ¿Y de qué has trabajado antes? De bombero en práctica. Vale, pues si me dejas tu currículum... ¿Ya se puede volver a suceder, por favor? María. Buenos días. Hola. Hace un tiempo, ¿no? Sí. Yo ayer pensaba que iba a ir a ver, pero al final he hecho buena. Sí. Vale, comento más rápido. ¿Cómo te llamas? María Pérez Gómez. A que decimos que me llaman María. Es que no me gusta que me llaman María. Y que me llaman por mis apellidos me ponen súper... Sí, vale. Vale. Basta. Ya. Vale. ¿Cuántos años tienes? 3. 3. Convízo otro día. Ah, por cierto, si me contratan, cuando se daban 15 años me van cogiendo las ibas, ¿no? Vale. Vale. Contrataremos una vez. Basta. ¿Dónde has estudiado? En una universidad por ahí, por Barcelona. Tenía unas aulas y no... No necesito saber eso. No necesito. Vale. ¿Dónde has trabajado? De mecánica. En un sitio que está aquí, se percibe que en 5 minutos se va a sanar no tiene. Vale. Vale. No necesito saber... ¿Vale? Vale. ¿Dónde has tu currículum? Claro. Y tampoco arroba, no me importará, ¿no? No, da igual. Ya me lo hice. Ya se puede sentar, por favor. Amaya. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Amaya Pérez Gómez. Corrido. Vale. ¿Cuántos años tienes? Eh... 21. ¿Dónde has estudiado? Eh... He hecho la FP. Vale. ¿Y de qué has trabajado antes? De la camarera y cocinera. Vale. Pues si me hagas tu currículum, ya se puede sentar. Gracias. John, han venido dos personas más. Han venido dos personas más. ¿Son hombres o mujeres? Son hombres o mujeres. Eh... un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Pues... ¿Qué pasa el hombre? La mujer puede sentar. ¿Qué pasa el hombre y la mujer puede sentar? ¿Qué pasa el hombre y la mujer puede sentar? Pero... Vale. Señor, puede pasar. Señora, tiene dos manos. ¿Dais un merendo? Pase, por favor. Buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la causa de que haya llegado tarde? Ya he quedado dormido. Bueno, tranquilo. Eso nos pasa a todos. ¿Le importaría quitar los pies de la mesa? Bueno, vale. ¿Cómo te llamas? David Beréndez. ¿Cuántos años tienes? Veintitrés. ¿Dónde has estudiado? Deje la universidad. ¿Y de qué has trabajado antes? He estado en el paro. Pues si me dejas tu currículum... ¿Qué es eso? Una... una hojita donde pone todos tus datos y de qué has trabajado. Ah, sí. Eh, ya se puede sentar, por favor. ¿Le digo que pase la chica? Sí. Eh, que pase la chica. Vale. Puede pasar. ¿Marta? Pase, por favor. Buenos días. ¿Cuál es la causa de que hayas llegado tarde? Que tenía que llevar a mi hijo al colegio. Vale. Esto es una entrevista de trabajo, o sea, que la siguiente vez intenta llegar a tiempo. Vale. ¿Cómo te llamas? Marta Corral. ¿Y cuántos años tienes? Cuarenta y dos. ¿Dónde has estudiado? O sea, sí, ¿dónde has estudiado? En Cambridge. ¿Y de qué has trabajado antes? De abogada. Me das tu currículum. Ya se puede retirarse. A ver, la hora de elección. A ver, ¿a quiénes elegimos? A los chicos seguro. Eso sí. Vale. Hay que elegir a una chica porque... Sí, si no, los jefes se ganan. Vale. Pues... A suerte. Sí, a suerte. La primera, mis padres. Vale. Han conseguido el trabajo Javier Rodríguez, Basta y Meréndez. ¡Sí! Y María. La chica te importa, si eres seguro que lo consigues. ¡Sí! Hasta el siguiente día, no salgo. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡El teléfono! Dígame, es mi nieto. ¿Dónde estás? Ah, está volviendo de la luna. Cuando pases por la farma nube, sí, la 24 horas, cómprame una caja de audífonos. Sí, de los que se hacen invisibles. ¿Os acordáis cuando llevamos esos aparatitos en los bolsillos? ¿Cómo es que se llamaban? Teléfonos móviles. ¡Qué recuerdos! Sí, y nos llevábamos para hablar con nuestros padres y madres. Sí, cuando hablábamos con las amigas les creíamos whatsapps. Me acuerdo de una historia de muy mal gusto que ocurrió en ese tiempo que nos enseña que no hay que jugar con los sentimientos de las personas. Porque no es nada agradable. Sí, sí, creo que ya sé cuál es. La mal llamada, la broma perfecta, ¿verdad? Sí, la misma. Vamos a la sala. Vamos a la sala. Eh, tío, ¿qué haces? Aquí, tú aburrido. Buah, yo también. Es que no me dejan salir. ¿Te acuerdas cuánto nos reímos ayer de Adelaida en el skatepark? Buah, mazo leche se metió. Sí, si hasta sus amigas la dejan margi, qué pringada. Eh, se me ocurre una idea. ¿Qué te parece si le hacemos una broma to' guapa? Sí, sí, creamos un grupo y añadimos a todos. Hemos creado este grupo para gastar una broma de Adelaida. Sí, una broma to' guapa. Buah, 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 pues a mí se me ocurre que como yo trabajo en un restaurante, le podemos invitar y le tiramos la comida para que se fastidie un rato. Nah, hay que dejarlo más en ridículo. Pero, ¿cómo? Podemos quedar en otro sitio y que se quede margi. Nah, eres un rancio. Pues le podemos decir que si viene disfrazada de pollo al restaurante, le sale la cena gratis. Y cuando aparezca nos podemos reír de ella. Sí, sí, te lo digo yo. Ya, como Betty es su amiga y Pablo trabaja ahí, seguro que la convencemos. Va a ser la broma perfecta. Qué guay nombre para el grupo. Me parece... Me gusta mucho el nombre. Ya, pero... No, me parece muy bien. Va a quedar más en ridículo. ¿Sí? Hola, Delaida. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Mira, te quería decir que los chicos y chicas vamos a quedar en el restaurante de Pablo para disfrutaros de pollo y así nos dan la cena gratis. ¿Te apuntas? Sí, qué guay. Bueno, hasta luego. Adiós. 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 Hola, Delaida. Hola. Tenemos que quedar ahora en la plaza de Subgencia, ¿vale? Vale. Hola, Delaida. Hola, chicos. Te tenemos que contar una cosa. No vayas al restaurante. Los chicos te quieren hacer un lobre más de mal gusto solo para reír de ti. ¿De verdad? Sí, creemos que no está bien y por eso te lo contamos. Ya estoy contada de sus bromas, solo quiero que me dejen en paz. Tranquila, oye, viste en el periódico que será una película nueva. Se llama El Hobbit. Vale, podemos ir a verla. Vale. No hagáis lo que lo quieren que se hagan a nosotros. Stop bullying. Stop bullying. ¡Qué broma más mala! Perdona, pero eso no era una broma, eso era... ¡Bulling! Es esa cosa escolar. Sí, pero en concreto eso era bullying cibernético. Bullying cibern... Bullying... De todos modos iban a hacer la broma en persona. Bullying cibernético es cuando lo hacen por Facebook. ¿Qué? ¡El aparato! Eso también pasó cuando vino aquel chico moreno de piel. ¿Os acordáis? Explica un poco más, porque si no... Os lo pongo en la sala de los recuerdos. Es más rápido. Buen día, chicos. Hoy tenemos a una nueva alumna en clase. Se llama Sebastián y es de Ecuador. ¡Hola, Sebastián! Hoy vamos a hacer un trabajo en parejas, así que ponedos como quieras. ¿Te pones conmigo? Sí. Estamos sin pares, así que ponte con los que quieras. Vale. ¿Me puedo poner con vosotras? No. ¿Me puedo poner con vosotras? No. Sebastián, ponte con nosotros. Vale. Sí, hombre. Yo paso a estar con alguien que es de otro país. ¿Me puedo poner con vosotras? Claro. Julián. Eh, ¿puedo jugar con vosotras? No, no puedes. No, es que no es así. Eh, bueno, espera. Sí que puedes jugar. Pero solo si eres el patito mareado para siempre. ¡Ah, qué pelado! Aquí. Eh, para siempre. Sí. Vale ya. Es verdad. Vamos a hablarlo. ¿No creéis que es un poco injusto lo que estamos haciendo? Ya, aquí es de China. Y Nicole es de Bulgaria, pero jugamos con ellas. Sebastián, ¿juegas con nosotras? Sí. Nosotros como Sebastián no nos hemos portado bien. Yo en Ecuador era muy bueno jugando a fútbol. Si queréis os puedo enseñar un poco. Mira las cosas que hacíamos antes. ¿Cómo estamos ahora? Pues sí, la verdad, pero es que de pequeños no nos dábamos cuenta de esas cosas. De pequeños teníamos excusa, pero ahora... Ya te digo, porque algunos no se dieron cuenta de toda la crisis que hubo con los refugiados de Siria. Ya te digo, ¿cuánta razón llevas? ¿Qué? ¡El aparato! Pero bueno, hablemos de cosas buenas porque también hubo cosas buenas. Me acuerdo de uno de mis viajes que yo hacía por el mundo. Venir, venir. Venir, venir. Venir, ir. ¿Bi? 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 ¡Bi! 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 ¡John! Tomás, ¿qué ha pasado? Había tus ponencias y nos hemos estrellado. Estaba dormido. No sé, tendremos que hacer algo. Pues, tenemos que hablar con alguien. Vale, pregúntale a él. ¿Les puedes ayudar en algo? Bla, 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 bla. Dice que le preguntemos a cada uno qué puede ayudarnos Vale, me parece bien Hola, ¿nos puedes ayudar en algo? Adelante Él dice que puede hacer una cabaña para refugiernos por la noche Bla, bla, bla Él dice que se va a hacer un fuego Bla, bla, bla Ella dice que se puede guiar con las estrellas Bla, 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 bla Vi, vi, vi Ellos se van a cazar y distinguir diferentes frutos para comer. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Venir, venir. Bla, 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 bla. Tú, haz una casita ahí. Bla, 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 bla. Haz aquí, por favor. Bla, 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 bla. Espera que se haga de noche para guiarla con los fríos. Bla, 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 bla. Iba a cazar y a coger el fruto para comer. Ah, vi. Vi. Vi, 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 vi. Toma, ¿qué tiene eso? Vi, 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 vi. Venir, venir. Vi, vi, vi. Vi, 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 vi. Vi, 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 vi. Ah, vi. Oh, oh. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Venid chicos, dice que el camino está por ahí. Uf, cómo ha cambiado el mundo desde el dos mil dieciséis. Ya ves, todo ha mejorado. Sí, desde la igualdad de género. Cierto, y ya no se escuchan noticias sobre el bullying. Las noticias han dejado de ser el boletín de sucesos. Y se aceptan estas escenas tal y como son. Da igual su raza, su religión, el color de su piel, su sexualidad, incluso su tendencia política. ¡Hemos cambiado el mundo por... ¡La multiculturalidad! ¡Gracias! 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 Ese selfie, vamos ahí. Bueno, queríamos comentaros, lo que habéis visto son escenas, son para hablar de lo que sucede, porque hay cosas que se ven en la obra, que yo creo que son para que se puedan hablar en clase, para que se puedan hablar en casa, de cómo, por qué unos consiguen un trabajo y por qué otros no. Son estas cositas que, bueno, que a nosotros, como habéis visto en un hipotético mundo, nos habría gustado cambiarlas. Esperemos que entre todos y entre todas, y sobre todo vosotros sois la próxima generación, o sea, que ellos son, pero les tenemos que ayudar también a cambiar ciertas cosas, ¿no? Igual es una visión muy loca la nuestra, pero bueno, nos gustaría intentar cambiar alguna cosita. Entonces os invitamos a que las escenas las comentéis en casa, qué os han parecido, cómo las ven ellos y en clase también, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias por venir, un placer haber estado un año más aquí, la verdad, que es un lujo poder trabajar con estas mentes, con estos chiquillos que nos abren la mente, que nosotros ya estamos un poquito así, ya empezamos a ir como los burros, y ellos, pues bueno, nos abren la mente y nos enseñan muchas cosas buenas. Seguro que hemos aprendido nosotros más que vosotros, ¿eh? Porque nosotros hemos aprendido muchísimo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.